PODCAST SEMANAL ECONOMICON Hoy hablaremos de los 100 errores de inversión que tienes que evitar para sobrevivir con tus inversiones. Bienvenidos a nuestra inversión en el mundo de la inversión. Un campo donde seamos sinceros, todos hemos tropezado alguna vez. Sí, sí, totalmente. Hoy vamos a diseccionar esos errores comunes que a veces nos llevan a tomar decisiones financieras poco acertadas. Totalmente. Incluso los inversores más experimentados pueden caer en trampas. La clave está en identificar esos errores, entender por qué ocurren y aprender a evitarlos para convertirnos en inversores más inteligentes. Exacto. Empecemos con un ejemplo que a simple vista parece obvio, pero que a menudo nos confunde la diferencia entre correlación y causalidad. Muchas veces dos variables pueden moverse en paralelo sin que una sea la causa de la otra. Fijémonos en el caso del BBVA y el Santander. Sus acciones, por su naturaleza, tienden a fluctuar de forma similar. Claro, ambos tienen una fuerte presencia en España y Latinoamérica, por lo que es lógico que sus cotizaciones se comporten de manera parecida. Pero si, por ejemplo, vemos una divergencia temporal, digamos que BBVA sube y Santander baja, algunos inversores podrían caer en la trampa de asumir que esa diferencia se mantendrá a largo plazo. Y ahí es donde surge el error. ¿Verdad? Podrían verse tentados a ponerse cortos en Santander y largos en BBVA esperando aprovechar esa supuesta divergencia permanente. Exactamente. Y es un riesgo importante porque esa separación puede ser solo temporal motivada por factores puntuales. Cuando la correlación se reajusta y lo hará las pérdidas para esos inversores pueden ser considerables. Es fundamental recordar que no basta con observar que dos valores se mueven juntos o separados. Hay que comprender el por qué las fuerzas subyacentes que impulsan esos movimientos. Otro error frecuente es ignorar la influencia del contexto macroeconómico. A veces nos olvidamos de que las decisiones de inversión no se toman en un vacío. El entorno económico, los ciclos del mercado, todo influye. Para entender esto, miremos al pasado. Entre 1966 y 1966, el índice Dow Jones se mantuvo prácticamente estancado. Muchos podrían pensar que fue una época perdida para la bolsa. Sin embargo, en esos 16 años se produjeron cuatro rayos cíclicos con subidas de más del 30%, lo que nos demuestra que incluso en mercados aparentemente planos o bajistas, existen oportunidades para obtener ganancias significativas. La clave, entonces, está en adaptar nuestra estrategia al ciclo del mercado. A veces comprar y aguantar puede ser la mejor opción. Otras veces necesitaremos ser más activos en la gestión de nuestra cartera. En ocasiones, incluso delegar en una gestora especializada puede ser la estrategia más adecuada. Lo fundamental es no dejarnos llevar por la percepción general del mercado. Hay que analizar, entender el contexto y tomar decisiones informadas. Hablemos ahora del entusiasmo un arma de doble filo para el inversor. La euforia por un sector o la avaricia por ganar más pueden nublar nuestro juicio. Claro. Un ejemplo paradigmático es la burbuja de las punto coma finales de los 90. El furor por Internet llevó a valoraciones desorbitadas, como el caso de Yahoo, que llegó a tener un PER de 800. 800. Una cifra que ahora nos parece descabellada, pero que en aquel momento muchos consideraban justificada por el potencial de crecimiento de la empresa. Exacto. Las narrativas seductoras, como la del dominio Yahoo, en el Internet incipiente, pueden llevarnos a invertir a precios insostenibles. ¿Qué podemos aprender de este caso? Que el entusiasmo debe ir siempre acompañado de un análisis fundamental riguroso. Hay que mirar más allá de la narrativa, evaluar la realidad de la empresa, su modelo de negocio y su potencia real de generar beneficios a largo plazo. Otro error muy común y que puede llevarnos a grandes pérdidas es creer que todo lo que baja sube. Un mantra que lamentablemente no siempre se cumple en el mundo de la inversión. Existen muchos factores que pueden afectar el valor de una empresa de forma permanente, incluso llevarla a la desaparición. Una quiebra, una recapitalización fallida, un fraude. Son situaciones que pueden provocar pérdidas irrecuperables para los inversores. Por ejemplo, el caso de Iridium, la empresa que prometía telefonía móvil global vía satélite. Un concepto revolucionario que trajo a muchos inversores, pero que finalmente se declaró en bancarrota. Su cotización se desplomó sin posibilidad de recuperación. Otro caso similar es el de Yastel, que tras una recapitalización y una fuerte caída en su cotización, muchos inversores vieron como sus ahorros se esfumaban. Estos casos nos recuerdan que el pasado no garantiza el futuro en el mercado. Hay que ser críticos, analizar las circunstancias específicas de cada empresa y no dejarnos llevar por frases hechas. Y hablando de momentos delicados para invertir, no podemos olvidarnos de los días festivos y los puentes. Periodos en los que el volumen de negociación es bajo y las decisiones pueden ser más arriesgadas. ¿Por qué son especialmente peligrosos estos periodos? La ausencia de muchos participantes del mercado puede distorsionar los precios y llevarnos a tomar decisiones que luego lamentamos. Imaginemos que durante un puente con poca actividad vemos una oportunidad irresistible y compremos un valor que parece estar en alza. Pero al volver la actividad normal, esa tendencia alcista podría revertirse dejándonos con una pérdida inesperada. Exactamente. Durante los periodos de baja actividad es mejor ser cautelosos y evitar tomar decisiones impulsivas. El mercado puede ser impredecible y en esos momentos aún más. Pasemos ahora a otro ámbito donde los errores son frecuentes en los consejos de inversión. A veces la información que recibimos incluso de fuentes bien intencionadas puede ser perjudicial para nuestras finanzas. Sin duda. Un ejemplo clásico es el del amigo o familiar que nos recomienda una inversión segura basándose en un rumor o en una corazonada. Como en el caso de Iridium que mencionábamos antes, muchos invertieron en la empresa por recomendaciones de amigos sin analizar a fondo el negocio y sus riesgos. La moraleja es clara. Nunca debemos invertir basándonos únicamente en lo que nos dicen. La investigación propia y la análisis de los fundamentales de la empresa son esenciales para tomar decisiones informadas. Hablemos ahora de las OPBs, las ofertas públicas de venta. Esa posibilidad de entrar en una empresa en sus inicios con un alto potencial de crecimiento resulta muy atractiva para muchos inversores. Sin embargo, las OPBs también pueden ser un terreno minado. El precio de salida puede estar inflado para beneficiar a la empresa emisora y a los bancos de inversión. Es decir, que el objetivo principal de una OPB es recaudar capital para la empresa, no necesariamente generar ganancias para los inversores individuales. Correcto. Para evaluar una OPB hay que ser metódicos. Un buen punto de partida es analizar el PER a relación entre el precio de la acción y el beneficio por acción. ¿Y cómo podemos utilizar el PER para tomar una decisión? Comparando el PER de la empresa que sale a bolsa con el PER del mercado y de empresas comparables, podemos hacernos una idea de si el precio de salida es atractivo o no. Y por supuesto no debemos olvidar exigir un descuento al menos del 10% para compensar el riesgo inherente a una empresa que recién comienza su onda dura en el mercado. Pasemos ahora a otro tipo de acciones que a primera vista pueden parecer gangas irresistibles las que cotizan por debajo de un euro. Es fácil caer en la tentación de pensar que a ese precio cualquier inversión será rentable. Pero cuidado, esa baja cotización a menudo esconde problemas de fondo. Pueden ser empresas con malos resultados, con un alto endeudamiento o que han realizado ampliaciones de capital masivas que diluyen el valor de las acciones. Recordemos el caso de Jastel. Tras una recapitalización y una caída por debajo de un euro, muchos inversores se lanzaron a comprar pensando que era una ganga. Sin embargo, la cotización siguió bajando y las pérdidas fueron considerables. Un precio bajo no siempre significa una buena inversión. Hay que analizar las causas de esa baja cotización. Otro concepto que a veces genera confusión son los contrasplits, esa operación que reduce el número de acciones en circulación y multiplica su valor nominal. El objetivo del contrasplit es elevar artificialmente el precio de la acción, pero sin cambiar la capitalización bursátil de la empresa. Es una ilusión óptica que puede confundir a algunos inversores. Pongamos un ejemplo. Imaginemos una empresa con mil millones de acciones a 0.30 euros. Un contrasplit las reduce a 100 millones a 3 euros. El valor total de la empresa sigue siendo el mismo. Exacto. No nos dejemos engañar por los contrasplits. Hay que analizar los fundamentales de la empresa, no solo su precio en el mercado. Los rumores también pueden ser un enemigo para el inversor. Esa información que circula sin confirmarse que promete ganancias rápidas y que a menudo resulta ser falsa. Invertir basantos en rumores es como jugar a la lotería. Podemos tener suerte, pero lo más probable es que terminemos perdiendo dinero. Por ejemplo, imaginemos que surge el rumor de una posible fusión entre dos empresas. El precio de las acciones de la supuesta adquirida se dispara y muchos inversores se lanzan a comprar. Pero si la fusión no se materializa, el precio se desploma y las pérdidas pueden ser cuantiosas. Recordemos la información fiable y el análisis riguroso son la base de una buena inversión. Hablemos ahora de la inversión ética, un enfoque que cada vez gana más adeptos. La idea de invertir en empresas que se preocupan por el medio ambiente, los derechos humanos, etc., resulta muy atractiva para muchos. Es una filosofía admirable sin duda, pero no debemos confundir la ética con la rentabilidad. Una empresa puede ser ética y al mismo tiempo una mala inversión. ¿Por qué ocurre esto? Muchas empresas éticas son startups con un futuro prometedor, pero incierto. Invertir en ellas conlleva un alto riesgo ya que su éxito y la rentabilidad para el inversor no está garantizado. ¿Existe alguna alternativa para los inversores que buscan opciones éticas y a la vez quieren minimizar el riesgo? Sí, los fondos de inversión éticos ofrecen diversificación y gestión profesional, lo que reduce el riesgo en comparación con la inversión en acciones individuales. Además, permiten al inversor alinear sus valores con sus decisiones financieras. Para terminar esta primera parte, desmontemos un mito muy arraigado en el mundo de la inversión. En bolsa no pierdes hasta que no vendes. Una frase que, aunque contiene al lago de verdad, puede ser peligrosa si la interpretamos de forma literal. Es cierto que una pérdida no se materializa hasta que no vendemos la acción o el fondo, pero mantener una posición perdedora durante mucho tiempo esperando una recuperación que quizá nunca llegue puede ser un grave error. Es decir que si nos aferramos a una inversión que está perdiendo valor, podemos estar perdiendo la oportunidad de invertir en otros activos con mayor potencial de crecimiento. Exactamente. Es lo que se conoce como coste de oportunidad. Al mantener una inversión perdedora, renunciamos a la posibilidad de obtener ganancias en otras que… La clave está en saber cuándo cortar las pérdidas y buscar nuevas oportunidades. La inversión no es un juego de paciencia infinita. A veces hay que ser pragmáticos y tomar decisiones difíciles para proteger nuestro capital. Continuemos nuestra inversión en los errores comunes de inversión. Ahora centrémonos en la comprensión del riesgo y la diversificación. Dos conceptos que todo inversor debería dominar, pero que a menudo se malinterpretan. Empecemos con la liquidez, un factor que a veces se pasa por alto. No todos los activos son igual de fáciles de convertir en dinero en efectivo. ¿Podrías darnos un ejemplo para ilustrar este punto? ¡Claro! Imaginemos que queremos vender una casa y al mismo tiempo vender acciones en bolsa. Vender la casa puede llevarnos meses, mientras que las acciones podemos venderlas en cuestión de segundos. Entiendo esa diferencia en la velocidad de venta, es lo que llamamos liquidez. Exactamente, y la liquidez está directamente relacionada con el riesgo. Cuanto menos líquido sea un activo mayor, será el riesgo de no poder venderlo rápidamente cuando lo necesitemos, o de tener que hacerlo a un precio menor del deseado. Esto tiene implicaciones importantes para la gestión de una cartera de inversión. Sin duda, pensemos en un fondo de inversión que tiene parte de su patrimonio en una empresa con poca liquidez, como por ejemplo Sororio Otis, y el fondo necesita vender esas acciones rápidamente para hacer frente a reembolsos de los partícipes, se verá obligado a hacerlo a un precio más bajo, lo que afectaría negativamente a su rentabilidad. Por lo tanto, la liquidez no solo es importante para inversores individuales, sino también para grandes instituciones. Correcto, tanto si invertimos por nuestra cuenta como si lo hacemos a través de un fondo, la liquidez es un factor a tener en cuenta. No solo importa la rentabilidad potencial, sino también la facilidad para entrar y salir de una posición. Hablemos ahora de la renta fija, un tipo de inversión que a menudo se percibe como sin riesgo. ¿Es realmente así? No, no lo es. A pesar de su nombre, los bonos y otros instrumentos de deuda también están sujetos a fluctuaciones de precios. Su valor puede subir o bajar en función de diversos factores, como los tipos de interés, la inflación o la percepción de riesgo por parte de los inversores. Si la renta fija no es sin riesgo. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, durante la crisis económica de Argentina a principios de los 2000? Los bonos argentinos, que hasta entonces muchos consideraban una inversión segura, se desplomaron. Esa crisis puso de manifiesto que la solvencia de un país o empresa emisora de bonos puede cambiar y que esa percepción de riesgo afecta directamente al precio de los bonos. ¿Qué otros factores pueden influir en el precio de los bonos? La relación entre el cupón del bono, es decir, el interés que paga, y el tiempo que falta para su vencimiento. Cuanto más bajo sea el cupón y más largo el plazo mayor, será el riesgo de que el precio del bono fluctúe. Entonces, ¿cómo debemos enfocar la inversión en renta fija? La renta fija puede ser una parte importante de una cartera diversificada, pero hay que entender sus riesgos y elegir los instrumentos adecuados a nuestro perfil de riesgo y a nuestro horizonte temporal. Si buscamos seguridad a corto plazo, debemos optar por bonos con bajo riesgo de impago y con vencimientos cercanos. Pasemos a otro concepto clave para cualquier inversor. La tolerancia al riesgo. No todos estamos dispuestos a asumir las mismas pérdidas. Un error común es pensar que los inversores conservadores deben resignarse a sufrir grandes pérdidas en bolsa. Eso no es cierto. La diversificación, es decir, repartir la inversión entre diferentes activos, reduce el riesgo de sufrir grandes pérdidas incluso para los inversores más conservadores. ¿Podrías darnos algún dato que respalde esta afirmación? Claro, si analizamos el comportamiento de los mercados entre 1,982 mil, vemos que incluso invirtiendo en la clase de activo con peor rendimiento cada año, la pérdida máxima hubiera sido del 22%. Esa cifra es mucho menor de lo que la mayoría de la gente imagina. Efectivamente, la clave está en construir una cartera diversificada que se ajuste a nuestra tolerancia al riesgo. No se trata de evitar las pérdidas por completo, que es imposible, sino de minimizar su impacto. Hablemos ahora de las empresas de gran capitalización. Las conocidas como Blue Chips, su tamaño y su fama a menudo generan una falsa sensación de seguridad para muchos inversores. Es cierto que las grandes empresas suelen tener mayor solidez financiera y una trayectoria más larga en el mercado, pero eso no las hace inmunes a las fluctuaciones del mercado. Su precio puede verse afectado por diversos factores, como la competencia, los cambios tecnológicos, la situación económica del país. Pensemos, por ejemplo, en Telefónica, una empresa sólida, con presencia internacional y una larga trayectoria, pero eso no la ha protegido de la volatilidad del mercado. Exacto. El precio de sus acciones puede fluctuar y, de hecho, lo hace en función de las expectativas de los inversores sobre su futuro y no debemos olvidar el endeudamiento. La deuda puede ser una herramienta útil para las empresas, pero un exceso de apalancamiento aumenta el riesgo. ¿Cómo puede el endeudamiento afectar a la cotización de una empresa? Si una empresa tiene mucha deuda, su capacidad para hacer frente a sus obligaciones, se reduce lo que puede afectar negativamente a su cotización. Los inversores pueden percibir un mayor riesgo de impago y, por lo tanto, exigir una mayor rentabilidad por invertir en esa empresa, lo que se traduce en una menor valoración. En resumen, no debemos dejarnos llevar por el tamaño o la popularidad de una empresa. Hay que analizar su salud financiera, su nivel de endeudamiento y sus perspectivas de futuro. Para terminar esta sección, desmontemos el mito de los productos garantizados, esa promesa de rentabilidad segura que a menudo esconde letra pequeña y costes ocultos. Muchos inversores se sienten atraídos por la aparente seguridad que ofrecen estos productos. ¿Dónde está el truco? Los productos garantizados suelen tener comisiones y costes ocultos que reducen la rentabilidad final por el inversor. Imaginemos que invertimos 100 euros en un producto garantizado. El banco invierte 90 en renta fija y 7 en derivados, quedándose 3 por comisiones. En este escenario, ¿qué ocurriría si la bolsa sube un 20%? Si la bolsa sube un 20%, nuestro beneficio sería de 8-4 euros, un 2-5% de rentabilidad anual, pero el banco se quedaría con 5-6 euros de esa ganancia, dejándonos con una rentabilidad neta muy inferior a la que podríamos haber obtenido invirtiendo por nuestra cuenta. Es decir, que estamos pagando al banco un alto precio por una rentabilidad que en realidad es bastante molesta. Los productos garantizados pueden tener su lugar en una cartera diversificada, pero hay que entender su funcionamiento y evaluar si realmente nos convienen en muchos casos la rentabilidad que ofrecen no compensa los costes y la falta de flexibilidad que conllevan. Continuamos explorando esos errores que pueden afectar nuestras inversiones. En esta ocasión, nos centraremos en la formación, la información y la ejecución de las mismas. Tres aspectos fundamentales que si no se manejan con cuidado pueden llevarnos a tomar decisiones equivocadas. Comencemos hablando de los chats financieros de esos foros online donde los inversores comparten información y consejos. Son espacios que a priori pueden parecer útiles para estar al día de las últimas noticias y tendencias del mercado. Sin embargo, hay que ser muy cautelosos con la información que encontramos en estos chats. Si bien pueden ser útiles para conocer el sentimiento del mercado, también son un caldo de cultivo para la desinformación y la manipulación. Podríamos poner algún ejemplo histórico de este tipo de manipulación. Claro, recordemos el famoso Viernes Negro de 1869 en la Bolsa de Nueva York. Dos financieros, Jay Gould y James Fisk, inflaron artificialmente el precio del oro a través de rumores y contactos en el gobierno. Provocaron una crisis financiera que arruinó a muchos inversores. Y en la era digital, este tipo de manipulación se ha vuelto aún más fácil. Exactamente. En los chats financieros, el anonimato permite difundir rumores con apariencia de credibilidad, creando falsas expectativas y provocando movimientos bruscos en el precio de las acciones. ¿Qué consejo le darías a nuestros oyentes para evitar caer en este tipo de trampas? Ante cualquier información recibida en un chat financiero, es fundamental contrastarla con fuentes fiables y analizarla con ojo crítico. No todo lo que brilla es oro, y en el mundo de la inversión la información verificada es nuestro mejor aliado. Totalmente de acuerdo. Hablemos ahora del conocimiento sectorial. A veces la familiaridad con un sector puede generar una falsa sensación de seguridad a la hora de invertir. Es un error común. Creemos que por conocer bien un sector estamos mejor preparados para invertir en él, pero no siempre es así. ¿Podrías darnos algún ejemplo? Claro, pensemos en el auge de Linux a finales de los 90. Muchos inversores entusiasmados con el software libre se lanzaron a comprar acciones de empresas como Red Hat, convencidos de que su conocimiento del sector les daría una ventaja. Ajá, y sin embargo. Esa familiaridad con el sector no se tradujo en ganancias para muchos de esos inversores. Red Hat, a pesar de su crecimiento inicial, no logró generar beneficios sostenibles a largo plazo y su cotización sufría altibajos importantes. ¿Qué elección podemos extraer de este caso? Que hay que separar el conocimiento del sector del análisis financiero objetivo. Incluso en sectores que dominamos es esencial evaluar la viabilidad del negocio, sus ventajas competitivas, su modelo de ingresos y sus perspectivas de futuro. Claro, una de las reglas de oro de la inversión es nunca inviertas en lo que no entiendes. Por muy atractiva que parezca una empresa, si no comprendemos su modelo de negocio, estamos asumiendo un riesgo innecesario. Totalmente de acuerdo. Es como si un amigo nos pide dinero para invertir en un invento revolucionario. Si no entendemos cómo funcionan y cuál es su potencial real, lo más sensato es rechazar la oferta por mucha confianza que tengamos en nuestro amigo. Exacto. Lo mismo ocurre con las empresas que cotizan en bolsa. Exacto. Si su actividad no resulta opaca o compleja, si no entendemos cómo generan ingresos o cuáles son sus principales costes, es mejor abstenerse. La información y la comprensión son la base de una buena inversión. Sí, desde luego. Otro factor que a menudo se subestima a la hora de analizar una empresa son los factores externos. Efectivamente, las empresas no operan en un vacío. Están expuestas a influencias políticas, regulatorias, sociales y económicas que pueden afectar a su desempeño para bien o para mal. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo estos factores externos pueden afectar a la cotización de una empresa? Claro. Recordemos el proceso antimonopolio que enfrentó Microsoft en Europa a principios de los 2000. A pesar de sus sólidos fundamentales, la incertidumbre generada por el caso y las posibles sanciones que podrían imponerse afectaron negativamente a su cotización durante un tiempo. ¿Y qué nos enseña este caso? Que al analizar una empresa no basta con mirar sus números, hay que considerar el contexto político, regulatorio, social y económico en el que opera e intentar anticipar cómo esos factores podrían afectar a su negocio en el futuro. Totalmente de acuerdo. Hablemos ahora de un error que muchos inversores, especialmente los principiantes, cometen con frecuencia invertir de oídas, basándose en consejos o recomendaciones sin hacer una investigación propia. Es un error que puede salir muy caro confiar ciegamente en la opinión de otros, sin contrastar la información y sin comprender los riesgos que estamos asumiendo. Es una receta para el desastre. De hecho, tú mismo caíste en esa trampa a principios de los 2000. Sí, un broker me recomendó invertir en CMG, una empresa de capital riesgo que prometía grandes ganancias. Me dejé llevar por su entusiasmo y por la supuesta experiencia del broker, sin investigar a fondo en qué consistía el negocio de CMG. ¿Y qué ocurrió? CMG invirtió en numerosas empresas de comercio electrónico que con el estallido de la burbuja.com fracasaron estrepitosamente mi inversión se esfumó en poco tiempo. Es una experiencia que nos recuerda la importancia de no delegar la responsabilidad de nuestras inversiones en otros. Exacto. No hay atajos en el mundo de la inversión. Hay que investigar, analizar y tomar decisiones informadas sin dejarnos llevar por cantos de sirena. La responsabilidad última de nuestras inversiones es nuestra. Y esa responsabilidad implica también ser críticos con la información que recibimos de los medios financieros. Sin duda, los medios de comunicación por su propia naturaleza suelen invocarse en el corto plazo, en las noticias sensacionalistas, lo que puede distorsionar nuestra percepción del mercado y llevarnos a tomar decisiones impulsivas. Un ejemplo claro de esto es la cobertura mediática que se le dio a la burbuja.com. Efectivamente, los medios alimentaban la euforia presentando a las empresas tecnológicas como una apuesta segura, sin apenas mencionar los riesgos que conllevaba invertir en un sector tan volátil y especulativo. ¿Qué consejo le darías a nuestros oyentes para no dejarse influenciar por el ruedo mediático? Es importante ser conscientes de que los medios de comunicación tienen sus propios intereses y que su objetivo principal no es educar financieramente a la audiencia, sino captar su atención. Hay que ser críticos con la información financiera que recibimos, contrastarla con diferentes fuentes y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Hablemos ahora de la ejecución de las operaciones, un aspecto que a veces se descuida y que puede afectar negativamente a la rentabilidad de nuestras inversiones. ¿Un error común, por ejemplo, es poner un stop-loss demasiado ajustado? Recordemos que el stop-loss es una orden que se coloca para vender un activo automáticamente cuando su precio cae hasta un nivel determinado. Es una herramienta útil para limitar las pérdidas, pero hay que saber usarla correctamente. Si lo ajustamos demasiado, podemos vernos forzados a vender antes de tiempo, perdiendo una oportunidad de recuperación. ¿Podrías darnos un ejemplo? Imaginemos que compramos acciones de telefónica a 10 euros y ponemos un stop-loss a 9.50 euros si la acción baja a 9.60 euros y luego rebota hasta 11 euros, habremos vendido a 9.50 euros perdiendo un 5% innecesariamente. Es decir, que el stop-loss nos habría protegido de una pérdida mayor si la acción hubiera seguido basando, pero también nos habría impedido aprovechar la posterior subida. Exactamente. La clave está en encontrar un equilibrio entre limitar las pérdidas y dar margen a la inversión para que respire un stop-loss demasiado ajustado puede ser contraproducente. Otro error frecuente, especialmente entre los inversores menos experimentados, es creer que ganar dinero en el intradia es fácil. Comprar y vender acciones en la misma sesión aprovechando pequeñas fluctuaciones del precio puede parecer sencillo a priori. Pero la realidad es bien distinta. Sin duda, hay que tener en cuenta las comisiones del broker, el impacto psicológico de la volatilidad del mercado y la necesidad de dedicar mucho tiempo a analizar los gráficos y las noticias para tomar decisiones rápidas. Unas pocas operaciones fallidas pueden convertir una pequeña ganancia en una pérdida considerable. El intradia es una estrategia arriesgada que requiere experiencia, disciplina, una gestión del riesgo impecable y sobre todo ser conscientes de que las probabilidades de éxito no están a nuestro favor. No es un juego para principiantes. Y hablando de gestión del riesgo, cuidado con las órdenes, por lo mejor, que priorizan la velocidad de ejecución sobre el precio. Es importante entender cómo funcionan las diferentes órdenes de compra y venta y elegir la que mejor se adapte a nuestras necesidades y al tipo de activo que estamos negociando. Las órdenes, por lo mejor, pueden ser útiles en mercados líquidos, donde la diferencia de precio entre la oferta y la demanda es pequeña. Pero en mercados y líquidos, donde esa diferencia puede ser mayor, utilizar una orden por lo mejor puede llevarnos a comprar o vender a un precio menos favorable del que esperábamos. Exacto. Imaginemos que queremos vender 100,000 acciones a una empresa con poca liquidez. Una orden. Por lo mejor, podría ejecutar la venta en varias tandas a precios diferentes, obteniendo un precio medio inferior al que podríamos haber conseguido con una orden limitada. No olvidemos los warrants, esos instrumentos financieros que permiten multiplicar las ganancias y también las pérdidas. Operar con warrants requiere un conocimiento profundo de su funcionamiento y una gestión del riesgo rigurosa, un error común, por ejemplo, es dejar una posición abierta en warrants durante la noche sin tener en cuenta la posibilidad de que se produzcan dabs o huecos en la apertura del mercado. ¿Qué son exactamente los gaps? Son saltos bruscos en el precio de un activo que se producen entre el cierre de un día y la apertura del siguiente pueden ocurrir por diversos motivos, como la publicación de noticias importantes o la aparición de grandes órdenes de compra o venta. ¿Y por qué son especialmente peligrosos los gaps para los inversores en warrants? Si el precio del activo subyacente abre con un gap en nuestra contra las pérdidas, pueden ser significativas debido al apalancamiento inherente a los warrants. Imaginemos que compramos un warrant sobre una acción que cierra a 10 euros y que durante la noche se publica una noticia negativa que provoca un gap de apertura a 8 euros. Nuestro warrant podría perder gran parte de su valor, incluso si la acción recupera parte de la caída durante la sesión. Para terminar este repaso a los errores de inversión, hablemos de la tecnología. Si bien la tecnología puede ser una gran aliada para el inversor, también hay que ser conscientes de sus limitaciones. Un error común, por ejemplo, es pensar que el tiempo de ejecución de una orden es irrelevante. En la era de la información instantánea, esperamos que nuestras órdenes se ejecuten en cuestión de segundos. Y en la mayoría de los casos así es. La tecnología ha automatizado gran parte del proceso de compra y venta de acciones, pero a veces pueden producirse retrasos por diversos motivos, sistemas obsoletos, problemas de conexión a errores humanos. ¿Qué consecuencias puede tener un retraso en la ejecución de una orden? Si nuestro broker tarda varios minutos en ejecutar una orden, podemos perder oportunidades o sufrir pérdidas por la volatilidad del mercado. Imaginemos que queremos comprar una acción que está subiendo con fuerza. Si nuestra orden se retrasa, podemos acabar comprando a un precio mucho más alto del que habíamos previsto. ¿Cómo podemos minimizar este riesgo? Elegir un broker con una plataforma de trading robusta y fiable que garantice la ejecución rápida de las órdenes es fundamental. También es recomendable monitorizar nuestras órdenes abiertas y asegurarnos de que se ejecutan correctamente. Para concluir este deep dive, me gustaría destacar un consejo que aunque parezca obvio, a menudo se olvida saber perder. Aceptar las pequeñas pérdidas a tiempo puede evitarnos grandes disgustos en el futuro. Muchos inversores se aferran a una inversión perdedora con la esperanza de que se recupere dejándose llevar por el miedo o la terquedad. Pero a veces lo más sensato es cortar las pérdidas y buscar nuevas oportunidades. Efectivamente, la disciplina y la capacidad de asumir pérdidas son esenciales para cualquier inversor. No hay que dejar que el ego o la obstinación nos lleven a tomar decisiones irracionales. Recordemos que una pérdida del 8% se recupera con una ganancia del 8-5%, pero una pérdida del 50% requiere una ganancia del 100% para volver al punto de partida. Cuanto antes cortemos las pérdidas, más fácil se hará recuperar el terreno perdido. Y con esto concluimos esta inmersión en el fascinante y a veces frustrante mundo de la inversión. Esperamos que les haya sido útil para identificar y evitar los errores más comunes. Recuerden, la inversión es un aprendizaje continuo. Manténganse informados, analicen con ojo crítico y sobre todo no tengan miedo a equivocarse de los errores. Se aprende. Y en el mundo de la inversión, esa es la mejor manera de mejorar nuestras decisiones y alcanzar nuestros objetivos financieros. Hasta la próxima. ¡Gracias!